Que empiece, que termine bien Comienza la fiesta, celebra en familia Protege tu vida y a quienes te rodean Si vas manejando, mantente alerta Telefono escondido, velocidad correcta Evitar que estas fiestas patrias terminen en tragedia Ese es el mensaje que se entregó a la comunidad Es por ello que carabineros de Chile en compañía de CCU Hicieron un llamado a la capital regional Para ser precavidos y cuidadosos a la hora de celebrar este 18 Nosotros como CCU desde el año 2000 que estamos con esta campaña Promoviendo el consumo responsable de todos nuestros productos Es una campaña que está enfocada tanto a automovilistas, ciclistas, peatones Y lo que queremos con esto es promover el consumo responsable Como decía anteriormente A través de qué mejor que con carabineros de Chile Para que pueda ayudarnos en este tema de la difusión Entrega de afiches que van dirigidos a automovilistas, ciclistas y peatones Para que así respeten las señales de tránsito Al momento de circular por la ciudad Para así evitar tragedias durante este presente mes Y con ello reducir el número de accidentes que ocurrieron en 2015 Bueno, particularmente el llamado que realiza Carabineros de Chile Es a celebrar, a celebrar pero con responsabilidad Y si se va a consumir bebidas alcohólicas No conducir, no conducir vehículos motorizados Entregar las llaves Y por eso el slogan de la campaña es Ojalá que este 18 empiece y termine bien Durante el año 2015 tuvimos que lamentar Dos personas fallecidas resultantes de 61 accidentes de tránsito En cuyos casos 16 se debió a conducción en estado de ebriedad Bueno, el llamado oficial es a ingerir de manera responsable Sabemos que por la naturaleza propia de nuestra idiosincrasia La ingesta dialcohólica va aparejada a ciertos de los festejos Volantes que buscan informar a la ciudadanía en este mes de septiembre Y así concientizar a las personas en la ingesta responsable de alcohol Para respetar las leyes de tránsito Y tener precaución al circular por las calles de Temuco Para que así no suceda ningún accidente durante estas fiestas patrias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!